Es evidente que el Partido Popular tiene su centro de operaciones en la calle Génova de Madrid, pero tiene tal excedente de corrupción que lo que hace es exportarlo a otros países. El PSOE hoy es el partido más transparente de España, porque es importante para luchar contra la corrupción no solamente endurecer las penas, mejorar los recursos para perseguir la corrupción, sino también garantizar la transparencia. Y nosotros somos el partido más transparente de España. Para que me entendáis, si queréis conocer las cuentas del PSOE o mis cuentas personales, las tenéis a un clic en el ordenador. Pues les puedo asegurar que en lo que hay diario hemos tenido que dar más de un clic para descubrir el caso Playbol, que es un caso que le afecta personalmente, voy a decirlo claro, a él, a sus padres o a él. ¿Quién va a ser una de las personas que hereden todo el patrimonio que acumulen los padres? Él, ¿vale? Por lo tanto, ¿a quién le afecta? A él, ¿vale? A un clic, a un clic. Bueno, más allá de la teoría de la exportación de la corrupción que me ha dejado maravillado. Más allá de eso, lo de la transparencia y lo de que somos el partido en el cual aprietas un clic y sale todo. ¿Vale? O sea, les voy a explicar la trama que tiene montada aquí el amigo. ¿Vale? La que tiene montada el amigo. Porque cuando tú concedes 701.000 euros en subvenciones, ¿quién las ha concedido? ¿Los padres? No. ¿La persona que están utilizando con una sociedad intermedia que aparece recibiendo la gestión, recibiendo el dinero y luego devolviendo una renta mensual a los padres? No. ¿Quién la decide? La decide Pedro Sánchez. Por lo tanto, ¿quién tiene montado este tinglado con las finanzas familiares? Pedro Sánchez, presidente del gobierno. ¿Vale? Vamos a describirlo. Primera empresa, la de los padres. Playbol. Playbol S.A. Playbol S.A. ¿Vale? Muy bien. Segunda empresa, qué casualidad, fíjense en el nombre porque se parece a algo, lo digo con toda la ironía. Playbol S.L. Está bien, ¿verdad? Como sistema de ocultación anda que se han partido las narices. Playbol. Playbol. Lo digo play para que la gente lo entienda y lo encuentre escrito. Playbol. ¿Vale? S.A. La de los padres. Playbol S.L. La de una persona interpuesta. ¿Quién es esta persona? ¿Vale? Un señor que se llama Albert de León. ¿Vale? Francisco José Albert de León. ¿Quién es esta persona? Hermano de un alto cargo. ¿Que quién lo mantiene en el cargo? Pedro Sánchez. ¿Vale? ¿Quién es ella? Ella es la responsable de la Real Academia Española en Roma. ¿Vale? Hasta ahí todo clarito, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué es lo que hace Pedro Sánchez en el momento en el que llega al gobierno y en el momento en el que le traspasan los padres la gestión de este negocio a esta segunda empresa que se llama Igual? Le endosa, le enchufa, le regala a través de distintos organismos 701.000 euros en ayudas públicas. No está mal, ¿verdad? Una parte, directamente durante la etapa más dura del COVID. ¿Vale? En esa etapa más de 350.000 euros. Traslado la pregunta a quienes estén viendo. ¿Cuántas ayudas han recibido bares, restaurantes, hoteles, centros de ocio durante el tiempo en el que les obligaban a cerrar? ¿Cero? Vale, pues había una empresa que recibía más de 350.000 euros. 355.000, no está mal, ¿verdad? Vale. ¿Quién se los daba? Los organismos bajo mando de quién. De Pedro Sánchez. ¿Y qué hacía esa empresa posteriormente? Pagarle una renta periódica, una renta mensual a los padres. ¿Por qué? Porque era un acuerdo de arrendamiento del negocio. Sí, claro, tururucorneta. Resultado, una empresa camufla su negocio a través de una empresa B. Esa empresa B recibe el dinero de Pedro Sánchez y esa empresa B devuelve parte del dinero convertido en renta mensual. ¿Cómo les suena? A un clic la transparencia, a un clic la transparencia. 701.000 euros en subvenciones. Les traslado la pregunta directamente. ¿Se imaginan lo que estaría siendo mediáticamente esta situación si en vez de ser el protagonista Pedro Sánchez, presidente del gobierno, fuera Isabel Díaz Ayuso, presidente de la Comunidad de Madrid? ¿Se lo imaginan? O sea, a lo mejor, no sé, le dan a la tostadora y en vez de salir la tostada de pan aparece el escándalo. A lo mejor abren la puerta del cuarto de baño y sale el escándalo. A lo mejor apagan la tele y al apagarla sale el escándalo, ¿saben? A lo mejor. Pero como es del presidente del gobierno, un montón de medios de comunicación a callar la boquita. No vaya a ser que el maná público se acabe. En esas estamos. Un sistema de triangulación como la copa de un pino montado por un presidente del gobierno o por sus padres, me da olímpicamente lo mismo, en el que los unos camuflan la empresa a través de una persona. A esta persona o a esta empresa se le enchufan subvenciones por un tubo y acto seguido él devuelve una parte. ¿Y quién concede las subvenciones? Un presidente del gobierno. ¿Y quién puede heredar todo lo que se acumule? Un presidente del gobierno. Y aquí todos callados. O sea, yo había visto hacer el ridículo a la prensa española con el tema de la tesis fake, el doctorado fake de este señor. Un presidente normal, en un país normal, sale pies a su casita en el momento en el que le pillan con una tesis doctoral fraudulenta. ¿Vale? Fraudulenta y hecha a través de un negro. Es que hay que tener la cara más dura de verdad que el que no sé, o sea, que un furgón blindado. Bueno, pues con eso, mucha gente callada. Aparecieron sociedades, sociedades patrimoniales de Pedro Duque. Apareció una chapuza hecha a través de una casa metida en una sociedad de la propia responsable del Ministerio de Economía, de Nadia Calviño. Aparecieron otras sociedades de un montón de gente. Isabel Celao ocultando los inmuebles, que no aparecían en la declaración de bienes ni por lo más remoto. Un palacete, el palacete de Casa Tangora, un caserío entero, eso oculto. Una casa en el centro de Bilbao, todo oculto y aquí no pasaba absolutamente nada. Siguieron saliendo escándalos, escándalos como pactar con unos proletarras, anda que se puede buscar otro tipo de escándalo más grave, ¿vale? Bueno, y ahora llegamos directamente a un endose de 701.000 euros en subvenciones a una empresa que gestiona el entramado, el entramado empresarial de sus padres. Y aquí la gente cierra filas, se cae a la boquita y adelante con los faroles. Que vivimos de maravilla en esta humertad. En estas estamos. Empezamos.